muy buenas gente bienvenidos a un nuevo episodio más de let's play de The Witcher Enhanced Edition continuamos donde lo dejamos aquí con Geralt en Wyssima y he estado jugando como un hijo de puta pero pero eh pero como un hijo de puta hijo de puta eh aquí como veis he perdido mucho oro he perdido mucho oro tenía tres mil y pico en el último episodio me parece y ahora tengo 1800 y es porque porque si os lo voy a explicar porque he comprado vale donde está el tío de vale aquel he comprado libros pero a Cholón eh Cholón lo vais a ver aquí lo voy a enseñar pues ahora sólo dice es que no sé dónde encuentro los libros aquí este tío es el que tiene dos libros mira como veis todo leído todo todo leído de monstruos de plantas todo leído todo lo que sé todos los libros que venden en Wyssima los tengo leído y mira el precio eh 500 500 o sea he gastado todos los dólares y me quedé en números rojos y he tenido que jugar póker un poco para recuperarlo así que ojo y aún así me falta oro eh yo decía hostia en Witcher es muy difícil que te quede sin oro no tu puta madre es difícil que se quede sin oro no 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 y sí que te queda sin oro ahí me adelante y me precipité y bueno estamos enfrente de la puerta de la casa del detective donde nos dijéramos que entráramos y tengo aquí una lista de cosas para hacer en el capítulo de hoy que van a ser todas en Wyssima así que lo primero de todo vamos a entrar a casa del detective para ver qué nos dice es cierto que esto está jugando tanto pero porque es Wyssima vale esto jugando tanto porque está entrando en todas las casas robando mierda de los estantes y vendiéndola de nuevo vamos lo típico que hace Geralt a ver que tenemos aquí soy Geralt de Rivia tu leyenda te precede en que puedo ayudarte es aquí donde encontraré información trabajé una vez para los abogados Codingerifen supondré que eso es una recomendación entenderás que la información cuesta pagaré pues pregunta háblame de la vida de un detective privado básicamente es vio a los ricos que engañan a sus mujeres pero me gusta no te imaginas de lo que es capaz la gente no tengo que imaginármelo hace poco seguía Morden comandante de la guardia de Foltest ¿lo conoces? no lo vi con dos jóvenes pajes basta en serio pues pregunta me interesan los que llevan insignias de salamandras algo sé aunque no me importaría saber por qué te interesan es un asunto pendiente te costará 100 orens volveré con el oro ¿en serio? me van a cobrar por... debo encontrar a alguien que trabaje para azar llave y localizar al jefe de la salamandra a través de él debo conseguir 100 orens para Raimon que es que se... Frense... Frense... Frense son 100 oren eh voy a grabar no me deja ganarte los dados ni nada de eso pues pregunta no tengo oro pero quizá puedas compartir información conmigo qué bromista ni hablar volveré luego pues pregunta tengo para... ¿en oro? ¿en serio? Dime todo lo que sepas del líder de la salamandra Llevo mucho tiempo trabajando en el caso ¿Es un asunto personal o un encargo? Me arriesgo al fiarme de ti Una pareja feliz vivía en Guizima con su hijo de 10 años Un día el padre volvió a casa pero no lo recibió su hijo ni su perro ni el olor de la cena No sospechó nada hasta que encontró al perro muerto de un ballestado luego encontró a su esposa clavada en la puerta de la cocina con una lanza buscó a su hijo en vano los culpables no habían dejado rastro Vincent Mace tuvo que cerrar el caso no había testigos ni pistas pero 6 meses después entre la basura apareció el cuerpo de un monstruo sus ojos eran pústulas y tenía una piel blanca y rugosa todos se habían olvidado del asesinato y la desaparición bueno, casi todos el niño desaparecido tenía 6 dedos en un pie y el monstruo muerto tenía un sexto dedo idéntico desde entonces el padre dedicó su vida a encontrar a los asesinos espero que los encuentre esto es lo que he averiguado Azar Yaved lidera la salamandra es más peligroso que un cubil de kikimoras pero por desgracia no está a mi alcance ya me he topado con sus habilidades algo más? han montado una operación a gran escala para llevar a cabo experimentos genéticos los matones corrientes no tienen ni los medios ni los conocimientos necesarios ¿quién trabaja para Yaved? sospecho del capitán de la guardia tal vez puedas sacarle información ¿eso es todo? los guardias de la ciudad han detenido a alguien con información ¿guardias en la mazmorra? sí, encuentra el modo de interrogar al prisionero y averigua todo lo que puedas de los guardias cuenta con ello su información podría ser valiosísima ¿sabes algo más del prisionero de la salamandra? posiblemente sea uno de los líderes pero lo sabremos cuando lo interrogues ya veremos una cosa creo que te siguen espera aquí un rato ponlos nerviosos sorprende a los que quieren sorprenderte me marcharé a medianoche ¿en serio? el brujo se está tomando su tiempo se ha debido de marchar por otro lado no pasa nada eso parece la trampa está tendida desde luego ocúpate de tus asuntos en el barrio de los mercaderes le encargaré el asunto a nuestro mejor agente que cojones eh eh que era macho que cojones un estilo de grupo hijo de puta cuidado este me está poniendo fino este joder joder haya pasado hostia me han dado el uño piñones de salamandra hijo de puta y no pero no no este va a los animal Vale, aquí está Seafree, que nos va a saltar aquí una conversación para que nos hablan la puerta del dique. Eso cambia las cosas. Casi es uno de nosotros. En ese caso pasa, maese Geralt. Beberemos a tu salud. Gracias, Seafree. Una sorpresa en las cloacas. Un caballero de la rosa llameante, empapado y pestilente de pies a cabeza. Trabajoso, pero no podía dejar pasar la oportunidad de ver a un caballero en acción. He de decir que para ser humano lo hizo bastante bien. Demostró una curiosa gratitud. Vale, ahora tenemos el dique. La puerta del dique está abierta, podemos ir al puerto. ¿Quieres ingresar en la orden? No, y no. ¿Sabes de algún trabajo para brujos? ¿Cazar bestias? A la orden se le da bien. Sin embargo... ¿Sin embargo? Los sucesos acaecidos tienen ocupadas a todas nuestras fuerzas y hemos recibido una petición. Unos monstruos amenazan el embarcadero de la ciénaga. ¿Quién paga por el trabajo? Pregunta a los mercaderes de Wissima. Un hombre adinerado que se llama Leubarden firmó la petición. Gracias. Me ocuparé del problema del embarcadero. Ya. Nada, misión. Refugio seguro. Tengo que ir al dique donde recibiré un encargo de Leubarden el mercader. ¿Quieres ingresar en la orden? He venido por el anuncio. ¿Puedes demostrar que has matado a 10 sumergidos? No, aún no. ¿Cómo que no? ¿No él ve cuando tenga sus lenguas? ¿Tío? ¿Tengo 10 lenguas de sumergido? Lo ha negado. ¿Qué tío? ¿Pero eso no ha negado o no sumergido? A ver, a ver, a ver, a ver. Claro. Buah, no tengo ni el libro de lo ha negado mucho. ¿Quieres ingresar? Bueno. Espera, te daré más datos. Muy bien. Primero, la orden está para servir a la gente humilde. Segundo, puede ingresar cualquiera ya sea campesino, noble o brujo. Tercero, los caballeros de la orden tienen muchos privilegios. No. Cuarto, los caballeros de la orden cazan monstruos. ¿Qué te parece? No, gracias. Quierale, aquí puede adoptar una posición mucho más neutral que The Witcher 2, por ejemplo. ¿Qué cojones? Salía rojo ahí. De todas formas, necesito que esté de día. Quiero que me dejes descansar, por favor. Vamos a hacer que se haga de día. Porque antes no me ha dejado. Y hace unas cuantas cosas de día. Vale, vamos a ir, lo primero de todo, vamos a ir a hablar con Zoltan. Zoltan Chivai. Porque nos va a abrir otra misión. Zoltan está... Aquí. Eso explica muchas cosas. ¿De verdad? He encontrado unos extraños dados enanos. Enhorabuena, ya no eres virgen. Ahora... Jugarás de verdad. ¿Dónde puedo encontrar a los famosos jugadores de póker de Wissima? Donde está todo lo ilegal. Cerca del oso peludo. Podría ponerse interesante. Que no te sorprendas si alguien no quiere jugar contigo. Los peces gordos solo juegan con profesionales. ¿Y qué es un profesional? Alguien que gana al menos cuatro partidas profesionales. Si lo consigues podrás sentarte en todas las mesas. He de vencer a cuatro profesionales. Chupado. Voy a empezar contigo. A ver, le diré a Vivaldi que tengo pruebas de su inocencia. ¿Vale? Un juego de dados. Trataré de jugar al poké con los profesionales. No te vayas, Sultan. Porque te voy a desplumar jugando a los dados. No puede faltar en un capítulo de The Witcher Neo. No puede faltar una partida de dados. Siempre. Ok. Ok. No puede faltar que pierda. Un poco. Claro. Lo mejor es que te suba las puestas. Vale, le voy a tirar todo. Tengo un poco de suerte. Me sale un trío. Mierda. Ah, no. Tanto. Ah, no. Tiene ronda, pero ya hay un puñado de oro ahí en el bote. Vamos. Pareja. No, no. Tiene ronda. Tiene ronda. Hay un trío. Toma. Nada. Menos más porque le han salido 3 6 A esos 300 ahorros me van a venir De lujo Deja Vale, vamos a ir a hablar con Vivaldi Ya que hemos actualizado su misión ¿Qué te trae aquí? ¿Qué es esto? He averiguado los contactos de Azhar Yaved Interesante Siento haber sospechado de ti Sé que has perdido el control de tu banco Muy amable por ser tan franco con un enano De nada Tengo información de Yaved Que podría ser útil Hasta los detallitos a veces lo son Vi su nombre en unos documentos antiguos Pagó la matrícula en la escuela de hechiceros de Van Ard Fue expulsado tras interesarse por la magia oscura Magia oscura Pagamos la matrícula Y ya no hay más rastros de él en nuestro sistema Te enfrentas a un renegado Y bastante peligroso He ganado la gratitud de Vivaldi y obtener información útil sobre Azhar Yaved Creo que debería tratar de encontrar pistas por mi cuenta Vale Espero que recuperes tus bienes El banco lleva generaciones en manos de mi familia Y ahora un humano Y a esto le llamáis justicia Adiós Vale Vivaldi uno menos Voy a ir Voy a ir ahora A ver al herrero Para enseñaros Donde se compran los minerales meteoríticos Por ejemplo Este es el que forja las espadas Vale Las espadas meteoríticas son estas Recordáis que nos dijo el primer herrero que vimos Que nos dijo Eh si tienes minerales meteoríticos O sea minerales meteoríticos Puedo hacer una espada y tal y igual Estas son las espadas Si no tienes los minerales meteoríticos en el inventario No salen las espadas aquí Vale No salen Salen solo cuando tienes los disponibles Y esta me parece que es Quien lo pone de hecho Esta es al combinar una pieza roja y dos azules Y esta es para las tres azules Te cuestan los minerales y el oro Y como veis Carito eh Carito porque los minerales ya valen pasta Más Lo que te cueste comprar el arma Pero la verdad es que merece bastante la pena De estas dos no se cual compraré Me parece que esta Efecto crítico dolor 45% Desarma 20% Y esta me suba un 5% de daño Y un dolor 16% No estoy muy seguro Pero una de las dos compraré seguro Y luego Aquí Este tío de aquí Tiene La armadura Buena Que es la que debemos comprar en este acto Pero es que vale 5000 5000 orens Y tengo 1900 Aquí es donde nos vamos a gastar Prácticamente todo el dinero que consigamos en este acto Nos lo vamos a gastar aquí En la armadura Y en el arma meteorítica Casi seguro Convencido Lo que es que hay que venir aquí Hay que tenerlo en cuenta Que estos herreros la venden Para que cuando tenga oro de sobra Venir aquí y comprarlo Y que no se te olvide Y le vamos a vender esto Basura Y esta es la runa de plata Que aún no me acuerdo ahora mismo Como funciona Pero es para engarzarla en la espada de plata De momento No me voy a gastar la orens Vale Ah por cierto Si Esos no son los únicos Que tienen Que tienen eso a la venta Os venía aquí Armero De la orden Me ve solo Adios Cojones Me ve solo Adios Señor Puedo echar Perdóneme señor Pero solo vendemos a los Adios Vale Esto no me lo dice ahora Esto me lo dice ahora Porque ya he He desbloqueado el dique Vale Pero Antes Antes de Antes de desbloquear el pasadizo del dique Estos dos si te venden Y te venden exactamente Lo mismo Que esos dos enanos De allí La cifre está aquí Pero es eso Una vez Una vez desbloquear la cifre Aquí Estos dos se vuelven como Reticentes A venderte Vale Pero mientras no desbloquear Allí a cifre Estos dos te venden Vale Vamos a hacer más cosas Tengo que ir al hospital No se puede Voy a Dentro Hay enfermos No voy a dejar Que propagues la peste Vale Vamos oro Cuenta O te quiero dar mucho Hijo de puta Vale Ahora ya me deja pasar Y puedo entrar En el hospital En el hospital ¿Dónde está? Vale Sani no está Pero debería estar aquí ¿Vale? Tani no está Pero debería estar aquí ¿Vale? Normalmente está por aquí Está en el hospital Era un libro Hay información de los elfos Culto Culto de la tele Vale Y aquí Muy importante Aquí Porque vamos a hacer Algo importante De misión principal ¿Has venido a rezar a la gran madre? No soy muy religioso Melitele ama incluso a los descarriados Muy amable por su parte ¿En qué puedo ayudarte? Háblame de tu diosa Melitele es la madre de todos los seres vivos La diosa del amor La fertilidad Y la curación ¿Por qué la estatua representa tres figuras? La diosa tiene tres rostros que simbolizan diferentes aspectos ¿De qué son? De una joven despreocupada De una mujer embarazada Y de una anciana encorvada Ya veo ¿En qué puedo ayudarte? Busco algo Y me he topado con una pista que no entiendo Has hecho bien en venir La diosa es infinitamente sabia La pista dice... Bueno, léela tú misma Tres rostros como Melitele Contempla la estatua con los tres rostros de la diosa ¿Y el sacrificio? Solo sacrificios naturales Frutas, plantas, flores A Melitele no le gustan las muertes en su nombre Solo acepta Solo acepta sacrificios Frutas y cosas así Así que lo que tenemos que hacer es darle comida Y recibimos Los sefiros Tres sefiros Que son los que necesitamos para la misión principal No sé si le dejamos más cosas No sé qué pasa Muérdago 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 Ingredientes Sigue dando muérdago Básicamente es cambiarlo por muérdago No me queda más nada Podéis cambiar aquí la comida Por el muérdago Que está lo perdido Aquí Que lleva azode Azogue y nigredo Ahí como veis Muy importante Me costó un montón Me costó un montón Esta parte Me costó un montón Conseguirla Esos tres sefiros Porque esta tía Esta tía Que es la que te da la pista Porque si no Dime tú Como coño Encuentras Esto de aquí Y luego Como coño Aciertas A metes comida aquí Y es la tía esta La que te lo dice Lo que pasa es que Como no tiene nombre Ni tiene nombre en verde De personaje principal Ni nada Es difícil que pases por aquí Veas un NPC normal y corriente Y hagas clic para hablar Pero bueno Ya tenemos tres sefiros Me quedan cinco Me parece Vale Siguiente Buscar a Sunny Para hablar con Sunny Sunny debería estar en un hospital No sé por qué no está ahí Así que si no está ahí Va a estar en su casa Míralo General Has conseguido salir de la cárcel No ha sido fácil He oído hablar de tus hazañas Veo que trabajas en el hospital Combato la peste No tengo tiempo para charlar ¿Cuándo podemos hablar? Tengo una habitación En el norte de la ciudad Pásate después del trabajo Vale Date prisa He de volver al trabajo ¿En qué puedo ayudarte? No podemos aprovechar tu talento Bueno Aún no tenemos una cura para la peste Pero... ¿Conociste a Rusty? No me acuerdo Antes de que la peste lo matase Descubrió que algunos extractos vegetales Retrasaban su avance ¿Necesitas esas plantas? Sí La mejor es la Celidonia Por desgracia Solo crece en terrenos de nagoso Intentaré ayudar Cada flor cuenta Tres cinco brotes al menos Ya lo tengo Aquí tienes la Celidonia Excelente Te lo agradecemos No ha sido nada No ha sido nada Si necesitas algo Dímelo ¿Dónde te alojas? Tengo una habitación En el noreste de Wissima ¿Es fácil de encontrar? Frente a la casa Hay una plazuela Con la escultura Sí, de hecho En la puerta Casa de Sani Hay una cosa ¿Puede esperar? Bueno Ven a verme a casa Es lo mejor Para los asuntos personales Hasta luego Ay, zorrilla Debería ir a ver a Sani Al hospital Tal vez necesite ayuda Tengo que ir a la cienega Debo reunir cinco montones de Celidonia Debo ir al hospital Creo que Sani me debe una Debería hablar con Sani Más a menudo Bueno Básicamente Ir a su casa Es ir a su casa De medianoche Vale Más cosas Necesitamos ir ahora Al barrio Marginal Dike lo vamos a dejar Parada después A ver Perdonad Un momento Eh Muy bien Tiempo Vamos a ir a la taberna Del oso peludo También Lo primero de todo Hablar con esta Con Carmen Digamos que es la Jefa Entre comillas De las putas Me alegro de verte ¿Tienes trabajo para un brujo? Unos hombres están molestando a mis chicas Ocúpate y te recompensaremos Generosamente ¿Dónde puedo encontrarlos? De noche frecuentan tres lugares Márcamelos en el mapa Tengo que ir a los tres lugares Más peligrosos de la noche Y patearle el culo A algunos bandidos Como la misma misión dice Eso Pero antes voy a desplomarte Porque sé que juegas al póker Me alegro de verte ¿Se ha tranquilizado la situación? Aún no Sí Me alegro de verte Póker, please Toma Hay un trío Vamos a rendir Wow Un full en una tirada Ah Esta está perdida ya Lo ha rendido Hala Bien ahora Sigo la patrilla Vale Vamos a ir ahora Vale La taberna ¿Quién anda ahí? Solo es un bruja Solo Geralt, saludos ¿Qué ha pasado? Una demostración de fuerza Rompieron una ventana Y le dispararon tres dardos a Coleman Usaron puntas de fragmentación Una especialidad de los traficantes E ilegal ¿Quién lo ha matado? Los dichosos ardillas Ahora la gente dirá que era un buen hombre Que ayudaba a las ancianitas Los muy imbéciles han empezado a eliminar enemigos Sin importarles las consecuencias ¿Por qué Coleman? En uno de los dardos ponía Traficante de muerte blanca Les vendía a Fistec a los niños Ya sabes cuánto engancha Me sorprende que actuaran en la ciudad Se han hecho con un cargamento de armas Algún imbécil ha negociado con ellos Creo que es Arembra Corren tiempos terribles Punta de fragmentación Entra por el estómago Y sale por la espalda partida en tres Con lo que destroza los órganos internos La especialidad de los traficantes No sirve de nada contra los soldados acorazados Se parten en la superficie De las armaduras más ligeras Sirven para matar civiles de manera cruel Como ejemplo o aviso Sé de dónde salieron las armas que mataron a Coleman Tengo que evitar estas situaciones Y permanecer neutral Resulta que el problema está muerto No podré entregar el paquete El traficante está muerto Un disparo a quemarropa habría matado a un buey A ver No puedo ver las misiones completadas Por favor Por favor Se ve que es el fin de misión ya Pues si hubieras venido antes A hablar con Coleman Y le puedes dar el paquete No, no me salen No me salen Las misiones completadas no salen Creo que sí Nada No salen las misiones completadas De todas formas No sé qué No sé qué El guardia le dice nada El paquete me lo quedo yo Y es porque el guardia ese La ha dado al Fistet si quiere parar el Fistet ¡Geralt! ¡Geralt! Es un lugar tranquilo Los pájaros no cagan en sus nidos ¿Alguien juega los dados aquí? Juego a nivel profesional ¿Una partida? Veremos si los rumores sobre ti son ciertos Cuando quieras Incluso ahora Adiós Vale, voy a jugar contigo ahora después Pero antes Vale, puedo jugar al poker con Munro Bueno, pero antes Me apunto ¡Me apunto! Voy a mejorar a Julión Sería que usted me ha dado, ¿o no? vale, ya tengo enganchado nada vale, vale vale, la misión del boxeo, otra hecha hostia, no tengo ni idea de lo que cuesta el collar el ricordo mandrago ahora no lo quiero el collar, el collar va a ser seguramente para venderlo el problema es que no sé por cuánto me lo van a dar o sea, por cuánto lo puedo vender a lo mejor por más de 150 de oro he de buscar un rival más fuerte el ganado, el poseador duro, tu eres más fuerte 40 orens esto es la pelea, bueno ahora no, la canción que sonaba de fondo es una de las mejores que tiene el primer witcher y es tavern in the end of the world ah, cae, cae no está mal perder con el albino no es una deshonra no sé por qué la canción se oye tan flojo, es que tengo la música bajada la canción que está sonando de fondo es la de las tabernas se llama... y se llama tavern of the end of the world me parece es una de las mejores canciones que tiene el primer witcher vale, vamos a jugar al poker con este este, este, este va a dar pasta eh doble pareja no le sale el trio o no vale 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 hay putada no va hay que salir un trio todo bien 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 su puta madre su puta madre ah vale, bien, bien conseguimos un maoro venga 3-6 se ha despachado se ha despachado este tío 580 euros no está nada más y se han completado buscaré a otro profesional por ejemplo a ver que nadie lo barre de aquí se va a quedar aquí ya para todo el juego vale, tengo ta... yo voy a venderles las alturas normales los flojos venderlos porque no valen para nada yo por lo menos los vendía quedaros como mucho uno uno así uno de... un este de 3 o tal aunque este es muy caro mirad pero quedaros así uno para... por si tenéis que emborrachar a alguien para que os dé información o algo así pero por el resto venderlo no vale absolutamente para nada es algo para eso, como digo, emborrachar a alguien para que os dé algo de información y ya está no actualiza la misión ni nada espada de plata significa algo para ti por qué lo preguntas no tengo tiempo para hablar no te ofendas de dónde sacaste la espada se la gané a un jardinero dónde puedo encontrarlo el jardín del hospital de la vida tenemos que hablar con el jardinero tengo que hablar con el jardinero del hospital de San Lerioda como ves siempre las misiones son muchas y te van mandando de un lado a otro de la ciudad y están bastante bien vale, ya ganas los dados hijo de puta o las parejas pero si los jugadores random entre comillas como este no dan mucho oro tienes que jugar con los principales con igualdad como el que jugaba antes hostia tío que dices me parece que después de esto vamos a dejar el capítulo de aquí voy a ir grabando 40 minutos 50 no, pero grabo tanto porque hago los capítulos tan largos porque el juego es larguísimo y eso, hacer capítulos largos o estás cortando misiones secundarias y todo eso y no me mola demasiado tío, a ver, no puede ser le han salido en las dos rondas 4-6, es tío menudo cheater joder vale aquí tengo un almacenamiento y guardo todos los contratos pero como dije, ya lo dije en anteriores capítulos me parece, una vez los leas ya no vale para nada se te actualiza el diario y ya no los necesites yo los guardo aquí en el baúl pero vamos los podéis tirar al suelo perfectamente que no los vais a volver a usar 350 oren de coleman que ha dejado ahí su cadáver no tengo ni idea de por qué los restos de coleman están ahí y los otros están en el otro lado pero bueno a ver, nos vamos por cierto, también decir esa imagen que veis cuando explica los acontecimientos como cuando Asi va a entrar a la posada que sale ya una especie de imagen y tal igual que con la que ha salido antes de Sifriar esas imágenes son el desencadenante de las decisiones que has tomado anteriormente en el juego es decir, cada vez que salga esa imagen es porque es la conclusión de una decisión que has tomado antes vale, ahora con el jardinero jardinero que me dio la misión de de ir a buscar mira como que me interesan más las espadas de plata ah, sabía que alguno de vosotros acabaría apareciendo la perdiste jugando a los dados, ¿no? estaba seguro de que ganaría cuidado con el astuto juega bien ¿de dónde sacaste la espada? hace cinco años hubo una batalla cerca de Brenna cuando las aguas volvieron a su cauce nuestros hombres habían vencido a los Nilfgaard ancianos, aquel día dejamos de ser una provincia imperial ¿te hiciste con la espada durante la batalla? sí, era del brujo Cohen un tipo robusto y peculiar no muy hablador todo se ha dicho no solemos serlo le prometí que la espada acabaría en manos de otro brujo mientras agonizaba dijo algo acerca de dientes y del destino luego se rió al morir ¿y la perdiste jugando? la tuve escondida cinco años pensé que jamás me encontraría con otro brujo la señorita Shani también conoció a Cohen trabaja en el hospital gracias suerte en el camino vale, me vende algo, ¿no? tengo que hablar con Shani sobre la espada vale Shani y se te la espada no, no me da la opción no, no me da la opción se va a medianoche 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 está en casa supongo que cuando hablemos con ella en casa se desbloquean el resto de opciones de misiones y cosas así vamos a ir antes de acabar el capítulo quiero ir al dique que es una zona pequeña y es donde vamos a y que esta misión perdón esta canción que está sonando ahora es River of Life y es para mí es la mejor canción que tiene The Witcher la banda sonora te doy una botella de agua ¿bromeas? pues entonces que te doy es lo que tiene estar en un muelle que todo apesta pescado vale, aquí hay un mercader esta parte de la ciudad la antigua Wissima tras esa puerta la peste mata a docenas cada día la cuarentena sirve de poco ¿cómo puedes pasar? en la guerra servía las órdenes del gobernador protégor de la PJ aquí está Declan Laugaren que nos va a dar una misión vale, he oído criaturas amenazan el transporte de mercancías si no lo preguntas por simple curiosidad ¿verdad? esperaba que alguien pagara por su eliminación puede el muelle de la ciénaga es vital para mi negocio las criaturas me han causado pérdidas ¿qué aspecto tenían las bestias? sumergidos salen de noche destruyen la mercancía y matan a nuestras monjas 400 oren a trama pagaré 400 orens para librarme de ellos un placer hacer negocios contigo desde luego hablemos ¿sí? aún tengo que acabar con los sumergidos del muelle aún tengo que acabar con los sumergidos del muelle no me meteré con tus métodos visitaré la ciena ¿sí? vale, son los de la ciena pensaba que iban a salir por aquí pero no ¿cómo va el negocio? ¿te crees que me dedico a vender nabos? regento negocios que ni te imaginas ya veo confundes las estrellas reflejadas con el cielo nocturno estoy a la espera de noticias importantes hablemos ¿sí? vale, lo del séfilo lo vamos a ver ahora como veis este tiene este tiene mierda tengo que ir al bot en bot de la ciena y a matar a los monstros que joder me ha dado tiempo a leer bueno, básicamente me dice que vaya a la ciena para matar a los sumergidos creo vale, aquí no hay nada interesante aquí hay una chica plata que vamos a meter y este no lo vendo todavía este es el que el que podéis hay una opción para enseñar el anillo a la gente y que te dé una opción de tal pero no me parece que ya no sirve de nada más creo vale no tiene nada pasando vamos a darle la opción del séfirot este chaval tiene uno dios no pensaba que fuese a costar tanto pero vale llevo la tiferet como amuleto podemos cerrar el trato ahora mismo uff aún no tengo el dinero pero te lo traeré pronto no hay prisa tampoco tengo muchas ganas de cerrar el trato a ver se me actualiza no pero me parece que hay que vendérsela o sea que hay que comprársela sí o sí parece que no hay ninguna otra manera de conseguir el séfirot que no sea gastarse la pasta en 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 eso realmente sólo te cuesta 100 la 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 sefirot de este tío porque hace su misión te da 400 y y bueno el séfirot te lo vende por 500 así que realmente sólo te gastas 100 tengo lo de sobra no sí se lo voy a comprar sí joder 500 horas tengo 500 orens por la sefirot te entrego la piedra con tristeza si no aceptara el trato mi fama se resentiría y también mi negocio la sefirot es tuya he conseguido 6 sefirot me quedan 4 500 orens vale otro séfirot se necesitan para la misión principal quita 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 vale y tenemos el barquero este el que nos lleva a la ciénaga servicio ¿a dónde vas? de Guizima a la ciénaga básicamente le decimos que nos lleve por 5 orens me parece y nos lleva a la ¿se ve en el mapa? nos lleva al pantano creo que es esto puede ser o algo que está por aquí nos lleva al pantano que es otra zona más o menos igual de grande que Guizima tenemos que ir y de hecho vamos a pasar bastante tiempo en el pantano el luz no es pantano eres tú están acostumbrados a mí buena suerte cojones fogata dime que tengo piedra por último para finalizar el capítulo dejarlo redondo vamos a gastar talentos y los voy a gastar en en plata en plata porque vamos a ir de aquí a nada a la ciénaga que ahí ya no hay enemigos humanos casi todos son enemigos monstruos así que vamos a gastar talentos aquí como un cosado vale sangrar daño y vamos a darle a veloz también dolor vale y bueno gente vamos a dejar el capítulo de hoy aquí y como veis muchas cosas muchas y mirad y mirad la cantidad de misiones que tengo todavía mira, mira, mira un puñado y casi todas se hacen yendo de en Guizima yendo de aquí para allá hablando con gente también entregando materiales a la gente pero bueno como digo siempre es un placer traer The Witcher y a Geralt de Rivia al canal like, suscríbete suscribiros si queréis más The Witcher y nos vemos en próximos episodios de las aventuras de Geralt de Rivia saludos y hasta la vista y hasta el próximo episodio como Earth y nos vemos en final Finally Gracias.